¡Libertad, libertad a los presos por luchar! ¡Libertad, libertad a los presos por luchar! ¡Vivo se los llevaron! ¡Vivo se los llevaron! ¡Vivo se los llevaron! ¡Vivo se los llevaron! Compañeros y compañeras, cuánto dolor es el que nos ha unido aquí. Estamos marchando miles y miles y miles de mexicanos, porque somos miles y miles y miles las víctimas. Aquí no nos convocó ningún partido, no nos convocó ningún caudillo, nos convoca el dolor, la indignación y también nos convoca el orgullo de estar con esta gente que ha mostrado dignidad. ¡Libertad, libertad a los pinos! Y no se dejaron a pantallar por el poder, no se dejaron engañar con discursos idiotas, no se dejaron comprar. Esta gente es digna, esta gente es lo que nos convoca, porque no importa con asesinos. ¡No están solos! 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 De parte del doctor José Manuel Mireles Valverde, que están perdidos en el movimiento Sonora, por tratar de evitar cosas como la de Ayotzinapa, por evitar cosas como la de Ayotzinapa, por eso está preso. Y les mando a decir que nos demos cuenta que la única realidad que tenemos los mexicanos con este gobierno represor es la autodefensa o la cosa clandestina. Tenemos que escoger ¿Por qué nos dejan ese destino? Nosotros mandamos y todavía tienen la desvergüenza de anunciar un pacto entre los partidos, con el presidente, con los diputados, con los senadores, un pacto para la seguridad y el Estado de Derecho. La seguridad y el Estado de Derecho ya tienen un pacto y se llama Constitución. Si la Constitución se cumpliera, no habría Ayotzinapa, no estaría preso Mireles, no habría 200 mil desaparecidos. Ya no queremos más pactos, ya tenemos uno que ellos pisotean todos los días. Todos los días pisotean la Constitución. ¡Basta compañeros! El doctor Mireles y las autodefensas de Michoacán tenían razón. Néstor Asalgado tenía razón. Los comunitarios de Guerrero tenían razón. Teníamos que cuidarnos solos porque el gobierno nos abandonó. Nada más que este país es nuestro. Y como es nuestro, vamos a retomar lo que es nuestro. ¡Así lo vamos a hacer! ¡No nos podemos cantar! ¡Autonomía! ¡Autofensión! ¡Más atrás está la revolución! ¡Revolución! 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 Si nosotros permitimos este crimen porque vimos que fue el Estado, no nos vamos a conformar con la cabeza de un alcalde. ¡No nos vamos a conformar con la cabeza de un policía! ¡Fue el Estado! ¡Fue el Estado! Y el Estado nos tiene que devolver. Por eso, compañeros, no nos podemos cansar. La indignación, cuando yo leí lo que los papás nos dijeron al salir de los pinos, por favor, que no pare la cólera, que no pare la indignación. Yo me fui de espaldas de ver a esta gente digna. Hay gente que va a los pinos y se apantalla. Y si el presidente dice que llegaron a acuerdos, no se atreven a contradecirlo. Y ellos se atrevieron a todo. ¡Una única! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!